Mensaje de los consejos, y de los pleyadianos Compañeros en la luz Somos los consejos de los 7, 9, y 12 Deseamos iniciar, una línea de comunicación abierta, con la humanidad Tenemos la intención, de hacerlos sentir al gran amor, que hay en el interior de estas palabras Durante mucho tiempo, la humanidad, ha estado aislada, se ha sentido sola, y la verdad ha sido tan retorcida en su reino, que realmente hay mucho que desaprender, y mucho que volver a escuchar Deseamos comenzar diciendo, que eres tremendamente amado, valorado, y apoyado Tu, querido equipo de tierra, eres un instrumento notable, porque tu fortaleza, y resistencia, son asombrosas Queremos que sepan, que son apreciados enormemente, y que se los ama plenamente En este ahora, los tiempos están cambiando, pese a que se tuvieron que abandonar a muchas líneas de tiempo, que ya no funcionaban para el mejor, y más alto bien Ciertamente, los planes han cambiado muchas veces, también que todos estamos esperando con impaciencia las señales de la fuente Todos estamos trabajando como una unidad cohesiva de poder militar, pero queremos, que no tengas miedo, y que entiendas, con los ojos del corazón, que estamos aquí, para tu beneficio y para tu protección Estamos contigo, y a tu lado, como compañeros de armas, en una gran aventura Verdaderamente estamos con ustedes Has necesitado nuestro apoyo por aquellos que se han vuelto oscuros, y retorcidos, porque se han perdido en los oscuros pasillos de la matriz A todos les enviamos la protección de la luz del amor Ahora, muchos cambios se están produciendo con bastante rapidez, y queremos que sepan, cuán grandemente amados, valorados, y apoyados son También, queremos que sepan, la gran diferencia que han hecho todos, y cada uno de ustedes Están colocados estratégicamente, en toda Gaia, y entre todos conforman a una cuadrícula Sus ubicaciones son importantes, y según sea necesario, serán guiados a cambiar de posición Tu luz afecta al todo Tu amor, y la luz de tus obras de amor, afectan al conjunto Entre todos, crean alrededor de Gaia, y de sí mismos, uno cuadrícula de luz pulsante de amor Cada señal pulsante en la matriz de la vida, es un punto crítico Todos ustedes son críticos para esta misión de renovación de la gracia del amor, que se derrama sobre Gaia, como un manto de Cristo Deseamos que con su tercer ojo, puedan percibir a las imágenes, de la conexión de sus pulsos con el todo Los gráficos de resonancia de Schumann, son una representación bastante precisa de los cambios que se produjeron energéticamente para su reino, y nos deleita que tengan acceso a esta simple verdad Muchas otras verdades simples, han sido encerradas en cajas, en los almacenes gubernamentales, y con el tiempo les serán reveladas La verdad, ya no puede ser ocultada Ahora, la luz está brillando demasiado El brillo de la luz te asombrará, y te encantará Los benditos cambios de gozo, y felicidad que la acompañan, también los deleitarán, ya que les darán testimonio de estos gloriosos cambios, lo cual les resultará un gran, y puro privilegio Para nosotros, es un honor servir a los humanos en su transición, desde la niebla a luz, y a la claridad de la verdad Les recomendamos mantener la paz a su alrededor, como un manto de luz, así los aísle del caos que se avecina El caos es un excelente indicador de cambio Estás bien protegido, eres muy amado, y valorado El manto de la paz, y el amor te servirá de aislante Siente esta paz, y luz de amor, en el corazón de Gaia El concepto del dinero se desvanecerá La luz continuará creciendo, y ardiendo brillantemente, en los corazones de la humanidad Crecerá de tal manera, que todos serán luz, todos serán amor, y todos serán renovados Somos los consejos de los 7, 9, y 12, representamos a muchos reinos, razas, y credos estelares, sin embargo, todos somos uno Estamos unidos en nuestro deseo del éxito de Gaia, y en nuestro gran amor por la humanidad Humanos, estén en paz, y úsenla a su alrededor En este ahora, la luz se hace más fuerte en su interior, porque están recordando que son luz, lo cual es muy bueno En este momento, vemos a mucha bondad, cubrir a Gaia Estén en paz, somos los consejos de los 7, 9, y 12, siguen hablándoles los pleyadianos Saludos amigos, somos el colectivo pleyadiano En esta época de cambios tumultuosos, les enviamos nuestra luz, y nuestro amor, porque los dolores de parto son intensos, y muy reales, en este precioso tiempo del renacimiento de Gaia Vemos que lo viejo está desmoronándose, ante la fuerza interior de quienes están decididos a mantenerse en la luz, que los mantiene rebosantes de nuevas posibilidades Están siendo actualizados, esto ya lo saben, pero también entiendan, que esto les aumentará la capacidad de autopercepción, a través de la contemplación interna Ahora es un excelente momento para la alegría, a través del aumento de sus trabajos de meditación Ayúdense en este proceso, programando una rápida transición, en sus citas duras con la realidad Dediquen más tiempo, a la autonutrición, así puedan expandirse con gracia, y facilidad Regálense tiempo, así se brinden más amor, y autocuidado Nadie más hará esto por ti, solo ustedes pueden hacerlo El autocuidado, y la autoestima tienen la misma vibración Lleva más luz a tu envase físico, cuando respiras profundamente, inténtalo, y así será Vemos en nuestra comunidad de trabajadores de la luz el cansancio de muchos Entendemos su sacrificio, porque nosotros también hemos estado en servicios, y acciones similares Hemos estado en esto por mucho tiempo, podemos sentir con rapidez, la intensidad de sus servicios al colectivo Somos el colectivo Pleiadiano y estamos encantados de conectarnos con ustedes en este momento, para enviarles nuestros rayos de curación A través de Galaxy Girl La difusión y circulación de este mensaje son altamente recomendables Ha llegado el momento de irradiar en una escala más grande, a estas nuevas energías, portadoras de alegría fluidificadoras de la luz a la luz a tu dentro de la luz a tu dentro de la luz a tu en la luz a tu en la luz a tu en la luz Gracias.